Cesc Fàbregas ya es jugador del Barcelona. Tras un verano de intensas negociaciones, el internacional español ha podido cumplir su gran sueño y el de todo el barcelonismo, vestir la camiseta azulgrana. Sé que aquí tengo el reto más difícil de mi vida y estoy preparado para todo. Si me vienen malos momentos, como buenos, tengo que estar tranquilo, trabajar fuerte, porque sé que, sobre todo, si una cosa tiene este entrenador es que es muy justo y sabe valorar a los jugadores tal y como se merecen. Un reto que el exjugador del Arsenal inglés afronta con humildad y dispuesto a aprender el máximo de un entrenador, Pep Guardiola, y de unos compañeros con los que comparte una misma filosofía de juego. Yo vengo aquí con muchísima humildad porque sé que tengo muchísimo que aprender y sé que de este entrenador puedo aprender muchísimo, muchísimo, y de este gran equipo también. Un gran equipo que elevará todavía más si cabe su potencial con la llegada de Cesc Fàbregas, a quien la afición barcelonista recibió hoy como un auténtico ídolo. Es un día de esos que sé que no me van a pasar nunca más y nada, voy a disfrutarlo y a partir de esta tarde ya a pensar solo en el equipo, a ganarme un puesto, a trabajar como el que más y nada más. Y es que Cesc tiene claro el objetivo con el que estampó su firma en el contrato que le unirá las próximas cinco temporadas con los catalanes. Triunfar en el Barça.